Ahora lo que quiero es una osis Empiezo a depender Como dependen de Rubén o de Messi Si el Rubén es así O blanco o negro Le amas o le odias No hay media cinta Primo Es lo que hay No hay otra cosa Cuando se hace un borderline Nada es de color de rosa Pintañeras, come bolsa Luego aparecerán Sin ropa Rotando en cualquier presa Perdono a mi pueblo No sabéis lo que hacéis Me pesa Que tenga que lidiar con estas cosas Estoy frente al espejo ¿Qué coño miráis? Si Dios no existe yo ¿Qué cojones soy? Fui Quien se jugó El alma al poque La madre de mis hijos Se me escapó Joder Dar otro enfoque Me dicen No paro de sufrir De nada vale ya Que me psicoanalicen Yo ni contigo ni sin ti ¿Qué hostias pasa? Si no estuviera aquí ¿Quién me iba a echar en falta? He perdido la cabeza Y la esperanza Y mama He vuelto a fumarme las ganancias Me falta la salud Mi red donde va a luz Muertos entre hinchas De River y Lanús Yo Túneles sin luz Acuestas con mi cruz Estoy en lo más alto No te veo ¿Dónde estás tú? Dando palos con el Rubén Alconsum Banco Skull Sigo en esto como Hoban Hull Tranqui Martínez con Red Bull Y H.O.N. F.I.T.E.B.U.S Que motoclub paga para verme como el plus Alcadas de push Costo el molotov al bizkaibushi Te queda menos vida que Arzayus Hijos del agobio Cuando el amor se acaba aquí Solo queda el odio Grabo esto como un nuevo testimonio Difundidlo Soy un hijo del agobio Invades mi chakra Hoy todos soy desgastas Esta mierda es tágica Y hoy vine a darle flaca Vete, mete, saca Viti, viti, fuuu Soy el guardián de mi hermano Como Saefi Rogao como Cotto Matamoros Pediéndome un Red Label Pa' bajarme los latidos Mírame a los ojos No quiero follar Solo hacerte el amor Como los perros sin collar Tiro en la nuca A pesar de la nuca Dice mi mamá Que os tire piedras Creo que Te odio Dos meses sin follarte Joder, voy a acabar tan fofo Si quiero recordarte Paso la mano por mi himbre Aún queda el olor de tu coño Este invierno nunca acaba Mi vida es una ajena Oigo tu rap y me masacra Me suda la polla Pero tienes un problema Lo mejor de tu maqueta es la portada Y has pagado por ella Hijos del agobio Si Jack Ruben Mis mejores boleros 2009 Hijo de puta Y H.O.N. Miranda La mierda sucia Puta basura Puta basura Un saludo pa mi hijo Seis basura primo